¡Hola! Soy Leidy Astaroth. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo directamente, marcando el 91 878 80 28. Hoy vengo con mi tarot. Vamos a responder a una Capricornio que quiere saber si va a vender su casa, su propiedad. Así que queridísima Capricornio, no cruces ni brazos ni piernas. Concéntrate conmigo y mantente tranquila y relajada, que así la energía me llega mejor. Vamos a ver si va a vender su casa. Capricornio va a vender su casa. Vamos a ver. Mira que eres una persona creativa, querida Capricornio, pero estás bloqueada, estás bloqueándote tú a ti misma. Y eso es porque tampoco te veo que tengas muy claro lo que quieres hacer. Aquí hay una limpiecita interna, no a nivel energético, sino que vayas a tu interior y que pongas cosas en orden, que soluciones conflictos internos tuyos. Siempre lo digo, está todo relacionado, la salud con el dinero, el dinero con el amor, todo está relacionado. Entonces, si nosotros tenemos conflictos internos del tema que sea, que nos están bloqueando, bloquea todos nuestros campos de nuestra vida. Entonces, hay que estar tranquilas y tener, estar en paz, estar en paz y que nada nos perturbe. Uy, madre mía, qué carta, sí, sí, vas a vender esa propiedad, vas a caer un poquitín, pero menos de lo que crees. Dinerito, nuevas noticias, movimiento, desplazamientos, porque esa mudanza implicaría cambios de vivienda, probablemente, o viajes. Y sí, 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 sí que vendes, sí que vendes y no vas a tardar mucho, queridísima Capricornio. Bueno, están las cosas escritas ya, ¿eh? Así que nada, unas cartas fabulosas, mejoras económicas importantes y liberación, liberación espiritual y liberación emocional. Así que muy bien, Capricornio, me alegro muchísimo por ti. De todas formas, ya sabes que si lo que quieres es hablar conmigo directamente, ampliar la tirada, por tan solo 10 horas, los 10 minutos puedes hacerlo marcando el 91 838 8028. También te recuerdo que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenal2.com, para vender una casa, para limpiar la casa, para algo que necesites. Hay de todo. Y si no está, dímelo que lo hago. Así que un beso y hasta mañana.